¡Suscríbete al canal! 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 tenemos ya 19 años de estar celebrando así que nos sentimos contentos como les decía, a nombre de la hermandad del señor de Estipulas agradecemos mucho su presencia dada que su presencia ha dado un realce importante a esta pequeña celebración que hoy tenemos todos queremos que ustedes la pasen bien, que disfruten que todo esto es especialmente por todos ustedes amigos salvadoreños ecuatorianos, colombianos dominicanos, hondureños todos somos una sola patria así que vamos a empezar con este pequeño programa ¡Que viva el señor de Estipulas! Gracias damos un aplauso al caballero por favor aquí ha empezado la bienvenida al público presente de esta noche vamos a pasar al siguiente punto que tenemos, hemos dicho ya a pasar ya a los alimentos rumbo para iniciar y ya con el respectivo programa esperemos que nadie se nos retira ¿verdad? muy bien vamos a ver así como llegaron contentos vamos a ver por favor ¡Que viva Guatemala! bien damas y caballeros vamos a hacer ya la bendición de los alimentos a lo cual pedimos por favor al padre al milcar morroy por favor vamos a ver si me ayuda muy buenas noches y vamos a ver por favor al público presente le lo vamos a ponerse de pie para ya dar paso a los alimentos muy buenas noches padre santo te damos gracias por estos alimentos que pones en nuestra mesa te pedimos que te diga el bendecirlos bendice los esfuerzos por traernos a la mesa bendice el amor con que los vamos a compartir y que todo sea para servirte mejor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libra como del mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo buen provecho a todos gracias padre muchísimas gracias podemos tomar asiento por favor al público presente bien hacemos la invitación de mano y al padre y al diácono a ingresar por los alimentos por favor vamos a decirnos por favor vamos a la abertura con su mesa por favor la invitación les ha hecho vamos a ver también nos han venido por acá a nombre de la organización quienes están organizando vamos a ver los niños por favor los niños vamos a ver por favor los papás los vamos a soltar a los niños y invitamos y ya a la cena de esa noche vamos a ver luego vamos mesa por mesa vamos a mantener el orden y luego viene el programa respectivo de esa noche ya está un niño por acá que bonito si si suéntenme nomás vamos a ver a los niños por favor luego vamos mesa por mesa los niños los niños primero mientras Robbins regala su poquito musical por ahí por favor a quienes también queremos agradecer la coordinación de Patriot Mix Producciones lo mejor de esa noche y él está acompañándole por favor Robbins me acompaña un poquito musical entre los niños los niños por favor los niños solamente los niños luego vamos mesa por mesa por favor vamos 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 a ver si hacemos una fila rectita por favor una fila derecha como se dice por favor vamos a hacer una fila derecha vamos a ver esta fila por favor un poquito más para acá por favor déjala a voltar un poquito más para acá para circular la gente por favor un poquito más derecha la fila si no es mucho pedirles un poquito más derecha la fila 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 Vamos, 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 vamos Y cambiamos pasito, venga, cambiamos pasito Eso, vamos, vamos, vamos 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 Mais Vamos Vamos No Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévase, muévase, venga! ¡Muévase, muévase! ¡Oh, mira despacito, venga! ¡Muévase, muévase, venga! ¡Muévase, muévase! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Vamos!